Shalom, bienvenidos a Aguas de la Roca en su episodio número 12, este podcast en que desde la certeza de que nada lo hay porque sí, ni nada que sea en sí mismo sustancialmente para mal, buscamos extraer hasta de lo más árido, gota a gota de aguas que dan vida. Yo me siento amparado, siempre me he sentido amparado, por lo que aprendí la víspera de cada pregunta nueva. Me siento amparado por las nociones de matemáticas que me enseñaron en los primeros grados de la escuela. Me siento amparado por la geografía que me enseñaron que me dice de algún modo dónde estoy. Me siento amparado por el conocimiento de una lengua en la que puedo expresar lo que siento y lo que vivo y por cuyo intermedio puedo comprender lo que otros dicen, escriben, acerca de lo que sienten y lo que viven. Me siento amparado por todo tipo de nociones y de axiomas pequeños y grandes que desde siempre le dan forma a mi vida. Me siento amparado por la certeza de saber reconocer el bien, el mal. Por la certeza de saber tomar partido, de modo conveniente para eso que entiendo prioridad. Me siento amparado por la fe, por esa cosa tan extraña, tan indefinible, tan no transvasable, que vivo desde siempre. A alguna edad le llamé Dios o lo imaginé con las formas de un paradigma de lo humano. En otras etapas lo sentí en mi corazón, como esa fuerza abstracta que te empuja certeramente hacia donde tienes que ir. Y en otras, como ese artífice de milagros que se revela juguetonamente siempre escondido tras bambalinas de la escena. Y en cuyos milagros, en cuya recurrencia, en la bondad de cuyo modo de administrar la realidad, me hace sonreír el estar tan seguro de poder confiar. Me siento amparado por los textos que fundaron mi conciencia ética y aún mi conciencia estética. Me siento amparado por la Torá, por ese texto infinito, matemáticamente perfecto, que a poco que fui aprendiendo a lo largo de la vida toda a desentrañar de sus profundidades secretos y respuestas, fue diciéndose en mí progresivamente, para cada cosa, para cada orden de la vida, para cada mínimo detalle. Mi Torá siempre tiene que responder a toda pregunta. Más, cuando llego aquí, me digo, solo creyéndole a lo que siente mi corazón y no sabe explicar, puedo sostener en pie todo este edificio en que me siento amparado. ¿Por qué? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a experimentar dentro mío? Si un día no lo quiera Dios, alguien viniera y me demostrase que la Torá que tengo por texto completo, perfecto, eterno y absoluto, tiene defectos, sufrió a lo largo de tiempos, modificaciones no previstas, que es y encuentro que el dibujo del rompecabezas básico que conozco, sobre el cual o desde el cual edifico todos los rompecabezas míos, y si me encuentro con que me lo cambiaron de camino, y si me encuentro con que debo limitar la confianza en los principios matemáticos que me enseñó mi maestra de segundo o tercer grado, porque en verdad a veces uno más uno no son dos. o si los descubrimientos que me cuentan ahora contradicen algunas nociones de la geografía, y entonces el mundo no se dibuja más con aquel dibujo sobre el que apoyé todas mis fantasías de mundo. Y si una u otra narrativa que llega a mis oídos contradijese o pusiese, pusiese sencillamente en duda y redimible puntos fundamentales de lo que he entendido hasta ahora por mi historia, la historia de mi familia, de mi sociedad, de mi nación, de mi patria, de mi matria, de mi mundo, entonces, ¿estaría desamparado por completo? estaría en la escena como completamente ciego, con un palo en la mano o con mi corazón en las manos, pero sin saber a qué atinar, porque no tendría un texto, y solo pensarlo es por momentos escalofriante. escalofriante. Pero entonces me acuerdo, entonces me acuerdo que que mi Torá habló de eso, que mi Torá me dio, que mi Torá me dio, por ejemplo, al patriarca Abraham, y los sabios exégetas me dicen, no porque sí, que Abraham, que Abraham, Abraham, seis generaciones antes de que, según el propio relato bíblico, la Torá fuera entregada en el monte Sinai, y revelada, Abraham, cumplía, con los mandamientos que la Torá ordena, sin que le hubieran sido revelados, por texto alguno, porque Abraham, se abstrajo, de todos los textos, perversos e insuficientes, que le ofrecía su mundo, y se zambulló a bucear, en pos del texto grabado en las paredes de su propio corazón, del texto grabado, en el código genético de su conciencia, del texto, del dibujo, la impronta, el croquis, de lo divino, que lo alienta, desde lo más profundo de sí, y le da vida. Entonces, respiro hondo, y casi, no me doy cuenta, que se me había encorvado la espalda, pero, de pronto, estoy derecho otra vez. hay una oportunidad, de renovación, incluso, si parece, haberse nos secado la esperanza, allá en lo profundo, de tanta frustración, y desilusión a veces, incluso, si no hallo, si no hallo, un camarada, un colega, si no hallo, la gente como yo, si no hallo, quien lea desde el ángulo que leo, me queda el mejor de los recursos, el más importante, el más genuino, el más auténtico, el más profundo y trascendente, el que más, el que más me asemeja, a toda idea de lo divino, a toda idea de Dios. me queda hallar, en lo profundo de mí, hallen de todas las cáscaras que se han posado sobre, en lo profundo de mí, hallar la semilla de todo lo que es bueno, la semilla de todo lo que es bello, la semilla de todo lo que es verdadero, hallar que todo eso, no es sino mi mejor espejo, y que esas son mis cartas, que esas son mis herramientas, y que los textos que se me ofrecen, incluso los textos benignos, y benevolentes, y que me hacen bien, y de los que no hallo razón para dudar, esos textos, han de ser, como linternas, alumbrando mi camino, como faroles, pero el camino, el camino de veras, el camino de veras, el camino de veras, se diseña desde la certeza más honda, desde el amor más puro, y es ineludible, puesto que, a medida que lo camino, lo voy siendo. gracias, gracias, gracias amigos, por acompañarme hasta aquí, si sientes, la empatía esa, del amor hondo, si resuenan en ti mis palabras entonces seguramente estás parado aquí muy cerca de donde estoy parado yo y puedes estirar un brazo y tomarte de mi mano de una de mis tantas única mano con que nos vamos tomando más y más en este amor lleno de ilusión por la oportunidad de un mundo nuevo que vamos siendo cuanto vamos haciendo gracias en la plataforma en que estás escuchando esto por favor suscríbete, dale like, déjame un comentario, compártelo y si quieres formar parte benevolente de este esfuerzo que vamos a realizar pásate por patreon.com barra daniel hinnerman y con una suscripción por cualquier monto pasarás a estar en el exclusivo conjunto de alta prioridad para mi atención personal cuando así lo requieras gracias seguimos juntos mi bendición contigo shalom 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 j union Gracias por ver el video.